Manuel y su grupo Castro Invitadas y invitados para bailar y gozar Suene Maestro Vamos a bailar y vamos a gozar Hasta que el cuerpo la aguante Maestro Eso, que bonito, que bonito Ahora si todo el mundo va a bailar Para esa cosita hermosa Ay, chiquita bonita Eres tan bonita Como la familia Maurizaca, sí señor Una batita ahí Y una cosita hermosa Y una grita hermosa Eres tan bonita Como una florcita Y cosita hermosa Y una grita hermosa Eres tan bonita Como una florcita Con tus dulces besos Con tus abracitos Y tu miradita Me tienes loquito Con tus dulces besos Con tus abracitos Y tu miradita Me tienes loquito Y tu miradita Me tienes loquito Y el graduado Como bailas Nunca me dejes, ay, nunca me olvides, y si tú me dejas, yo me volvía. Ay, cosita hermosa, yo siempre estoy pensando en ti, y en esos pasitos, corazón. Y la parejita pasa en la R, como baila, como baila, palmas, 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 arriba, palmas, arriba, ¡sobo! Mi cosita hermosa, mi negrita hermosa, eres tan bonita como una florcita. Mi cosita hermosa, mi negrita hermosa, eres tan bonita como una florcita. Con tus dulces besos, con tus abracitos, y tu miradita me tienes loquito. Con tus dulces besos, con tus abracitos, y tu miradita me tienes loquito. Siempre estoy pensando, en todo momento, en tu cariñito, amor de mi vida. Ay, nunca me dejes, ay, nunca me olvides, y si tú me dejas, yo me volvía. Ay, nunca me dejes, ay, nunca me olvides, y si tú me dejas, yo me volvía. ¿Y dónde está la gente decidante alto? ¿Dónde, dónde? ¡Arriba la mano! Todo el mundo con las manos arriba, sí señor. Eso. Y dándose la guantita, sí señor. 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 Arriba la mano a los guantita, sí señor. Ahora sí vamos agarrando pasito, bien bonito. Así, así, así Un, dos, un, dos, un, dos ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la familia Maurizanca! Vamos a ver, vamos haciendo presente, por favor ¡Familia Maurizanca, arriba la mano! ¡Dónde está la familia Maurizanca! Ni uno, no llegan todavía Para la familia Guamán ¡Uno, dos! ¡Oiga el animador! ¡Eso, qué bonito, vea! ¡Eso es alegría! ¡Para la familia Chonca! El padrino tiene que ser, pues yo no, qué bonito ¡Dale más! ¡Arbelito Castro! ¡Aplaste! ¡Esos botones, maestro! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué linda, pero! ¡Y que viva Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Virgen de la Nube! ¡Como! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Es mi linda Guambrita! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Ay, qué bonita eres! ¡Por las noches saliendo! ¡Por los días durmiendo! ¡Es mi linda Guambrita! Ay, qué bonita eres, por las noches bailando En el día de invierno, es venida Juanfri Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Pero siempre machona, pero siempre machona Es mi linda guabrita Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Por las noches saliendo, por el día durmiendo Es mi linda guabrita ¿Y dónde están las chicas solteras? Los solteros Los solteros por esta noche, arriba la mano Ay, qué sabor Así, bobita, así Así, bobita, así Moviendo esa pollerita Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Pero siempre llorona, pero siempre machona Es mi linda guabrita Ay, qué bonita eres, ay, qué bonita eres Por las noches saliendo, por el día durmiendo Es mi linda guabrita Y dónde es el graduado Que vive el graduado Que vive el graduado Habrán bailar el graduado, oiga Y que vivan los cuadrinos Oiga, como que los caballeros están un poquito medio acholados por acá No, eso, como siempre, sí o no Silante, alto ¿Quién manda? ¿Los caballeros o las damitas? Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién manda? ¿Los caballeros o las damitas? Solo damitas, por favor Solo damitas ¡Que vive el graduado! Ay, ya Vamos a ver En esta parte Solo caballeros Esos que dicen Los caballeros macho alfas Pecho Pecho Seguro Vamos a silbar bien fuerte ¡Un chiflido marones! Ay, ya Silante, alto Los caballeros van arriba Una vez más, por favor Solo mujeres ¡Que viva la fiesta! Ya se quedaron, ¿sí o no? ¡Un chiflido marones! Vamos arriba En una hora Vamos a ver, maestro ¡Vaya! Ahora sí Yo quiero ver el Sabenal ¡Ah, no, no! Venado ha sido Para el venado Para el venado La venada Mancharisca, la venada La mancharisca, mamata Ratidorita, mamata Ratidorita y ahora sí ¡Vamos, brincamos! ¡Brinca, brinca! Antes que yo no tuviera Antes que yo no tuviera Me mantenía celando Me mantenía celando Me mantenía celando Me mantenía celando Me mantenía y ahora sí ¡Ay, qué bonita esa venada! ¡Vean! Y ahora sí Por ser celosa Solita te vas a quedar Escucha, venadita Y ahora sí Por ser celosa Y ahora sí Por ser celosa Solita Me voy dejando Solita Me voy dejando Y ahora sí Y con el animador Vas a quedar Esta noche ¡Vaya! Me verás Con tus ojitos Me verás Con tus ojitos En la casa De mi amada En la casa De mi amada Y ahora sí Y como baila La venada Como ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! Solo porque te quería Solo porque te quería Si no me correspondías Si no me correspondías Y ahora sí Y vea Qué bonito el padrino Cómo baila La venada Eso así Como si fuera La primera vez Y esta venadita Oiga esa venada Pero ya tiene cachos ¡Vaya! Vamos brincando Vamos brincando Vamos a brincar Por allá La venada La venada Por favor Eso Brinca, brinca, brinca Solo porque te quería Solo porque te quería Solo porque te quería Si no me correspondías Si no me correspondías Y ahora sí Y ahora sí Oye venadita Lo que darás En el olvido Y ahora sí Vamos brincando Vamos brincando Con las manos arriba Brincamos Oiga cuidado con los cachos Y ahora sí Y ahora sí Brincamos Y ahora sí Por ser celosa Ahora sí Por ser celosa Solita Me voy dejando Solita Me voy dejando Y ahora sí Baile Baile No más baile Ya está Ya está Eso Qué bonito Y la venada La venada Como baila La venada Me verás Con tus ojitos Me verás Con tus ojitos En la casa De mi madre En la casa De mi amada Y ahora sí Esa la venada La claricina Solo porque te quería Solo porque te quería Si no me correspondías Si no me correspondías Y ahora sí Como dicen Qué importa Que no me quieras Si ya tengo otra venada Que está bailando por acá Qué importa Que no me quieras Qué importa Que no me quieras Si ya tengo otra venada Si ya tengo otra venada Y ahora sí Ahora sí Ya me despido Y ahora sí Ya me despido Quedarás En el olvido Quedarás En el olvido Y ahora sí Ahora sí Vamos a ver Hombres y mujeres Las manos arriba Y preparamos ahora sí A los caballeros Que están con sombrero Los que están con la gorrita Dónde están Hálse la mano Hálse la mano Eso Para el caballero Del sombrero blanco El animador de la noche El único Pero ahora aquí en Silante Hay más guamán Sí o no Qué bonito Y dónde están los caballeros mazaleras El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Cómo, 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 cómo Y el que no baila bien esta canción Vamos a ver a las chicas ¿Dónde están las chicas solteras? Una muchita Una muchita Para el DJ Digo Para mí El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Sacando el sombrerito Sacando el sombrerito Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta Y dando la vuelta entera Y cómo se baila Báilale al sombrero El baile de mi sombrero Se baila de esta manera El baile de mi sombrero Se baila de esta manera Poniendo debajo el brazo Y dando la media vuelta Poniendo debajo el brazo Y dando la vuelta entera Treguillita del sombrero, ojos de dulce mirar Dime dime treguillita que conmigo has de bailar El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Ahora si los caballeros más alegres sacamos la leva Sacando la leva, eso, saque, saque Está frío, pero baile, pues baile, des una vueltita a la parejita Vean las chicas sacando la mascarilla y dando una muchita Caballeros El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Sacando la levita, sacando la levita Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Treguillita del sombrero, ojos de dulce mirar Treguillita del sombrero, ojos de dulce mirar Dime dime treguillita que conmigo has de bailar Dime dime treguillita que conmigo has de bailar El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Ahora si vamos con las mujeres Alzando chulla a pie vamos a bailar Eso Y la damita que no alza Es porque ya no Ya no funciona para bailar, si o no A las chicas solteras también vamos a ver como bailan Mujeres El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera Alzando la chulla pata, alzando la chulla pata Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera Oiga por acá, ¿qué pasó Cleber? Acá ya la chulla pata ¡Vaya! Treguillita del sombrero, ojos de dulce mirar Treguillita del sombrero, ojos de dulce mirar Dime dime treguillita que conmigo has de bailar Dime dime treguillita que conmigo has de bailar El baile de mi sombrero se baila de esta manera El baile de mi sombrero se baila de esta manera ¡Qué bonita la familia Maurizaga! ¡Cómo baila! ¡Vaya! ¡Qué sabor! Y esto es el estilo del Grupo Castro ¡Otra vez! Eso, momita, eso, así, mueva, toma, mueva Mueva todo lo que Diosito ha dado, así Izquierda, derecha, izquierda, derecha Ahora sí, una guatita Los caballeros más alegres Una guatita a la parejita, por favor ¿Dónde están los que dicen? ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! Y los casados, ¿qué dicen? ¡Hago! ¿Ya no pueden? Ah, para abajo Ah, ya Boca abajo Boca arriba Todo me cuesta trabajo, ¿sí o no? ¿Qué dice Kleber? ¿Sí o no? De adelante o de atrás, de lado Pero la cosa es trabajo, ¿sí o qué? ¡Vamos, maestrito! Y como dice que no se goza Vamos bailando Vamos a ver cómo bailamos La manada bajando el cerro Con el toro maloso delante La manada bajando el cerro Con el toro maloso delante Con el toro, sí señor 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 Cuidado con ese toro Y gran chomichona querida, esperándose a la mi regreso Y que es todo mi amor y mi vida, y que es todo mi amor y mi vida Olé toro, sí señor, olé toro, sí señor, olé toro, sí señor Cuidado con ese toro, moncho Brinca, 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 brinca Eso con las manos arriba Vea que bonito baila Así, así, así Así como anoche Ahora sí por acá el toro varoso La manada bajando del cerro, con el toro varoso delante La manada bajando del cerro, con el toro varoso delante Olé toro, sí señor, olé toro, sí señor Olé toro, sí señor, olé toro, sí señor Moviendo la pollerita, sí, así Y gran chomichona querida, esperando a ser a mi regreso Y gran chomichona querida, esperando a ser a mi regreso Y de todo mi amor y mi vida, y de todo mi regreso Y de todo mi amor y mi vida, y de todo por mi merece Olé toro, sí señor, olé toro, sí señor Olé toro, sí señor, olé toro, sí señor Y donde están los amigos danzantes Del divino niño de Turchi Donde, donde, donde Eso así avise nomás A los residentes Que vienen de Singapirca Dice Vea que bonito ¿Cómo bailamos? ¿Cómo bailamos? La gente más alegre, arriba en la mano ¡Que viva el graduado! ¡Que viva los padrinos! ¡Que viva Virgen de Guadalupe! ¡Que viva Virgen de la Nube! ¡Que viva la chica más bonita que está por ahí, vea! Eso, no sea chole, mija, no sea chole Baile nomás, baile ¡Vamos, se chuña a vida! ¡Vamos! ¡Sobón! Sigo bailando, sigo bailando, sigo bailando Igual despacito con la chica de los zapatos blancos ¿Cómo dice? Y los que están con la cervecita Alzando la cervecita, bailamos Eso, bien bonito Esto es silante alto Oye Oye corazón Tú bailando, yo cantando Qué lindo vos de pasar Ay, caña orejita Ay, linda bombrita Ay, caña orejita Ay, linda bombrita Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Ay, linda bombrita Tú bailando, yo cantando Qué lindo vos de pasar Si o no Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita Ay, caña orejita Ay, linda bombrita Ay, caña orejita Ay, linda bombrita Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Yo cantando, voy bailando Buena vida vos de pasar Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Cariño, cariño Cariño de mi bombrita Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita A la chica de silante alto Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita Ay, linda bombrita Yo cantando, tú bailando Buena vida vos de pasar Yo cantando, tú bailando Buena vida vos de pasar Cariño, cariño, cariño de mi gombrita Si o no, Clever, DJ Así bailando y gozando Qué lindo más de pasar Chopin y producciones, pues Y el único guamán bailando Para el filmador también, muchas gracias Qué bonito, vean los amigos de las cámaras Siga bailando, siga bailando, siga bailando ¿Dónde está esa parejita más alegre? Los que están bailando y disfrutando a lo máximo Arriba la mano ¡Que viva el graduado! ¿Dónde está el graduado? Vamos a ver esas manos arriba, el graduado, por favor Los señores son los señores padrinos Los amigos de la danza De Turchi, donde sean, ¿dónde? Eso, vean Razón, pues ¿Sí o no? ¿Y dónde está la gente de Silantes Alto? Los amigos de Turchi ¿Eres maestro? Ah, ya, ahora loca, ya mismo, ya mismo No se preocupen Es maestrito, vamos Saltadito, saltadito, saltadito Vamos a bailar, vamos a bailar ¡Rico! ¡Dale! ¡Eso mamita! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Tipadero, nene! ¡Samos! ¿Cómo se baila esta canción? ¿Cómo se baila? ¿Y cómo se goza? ¡Así! ¿Y dónde están los amigos que entienden Kichwa? Los que salen fin de semana ¿No entienden? Ya vamos a cantar en inglés Ya mismo, ajá ¡Eso pasito, eso pasito! Yo quiero ver a los graduados ¿Dónde está el graduado? A ver El padrino Los dueños de la casa Está bailando Para la gente más alegre de Turchi ¡Qué bonito! Vean, esto es alegría ¿Eres padrino? Ya se cambió maestro Siga bailando, qué bonito Con las manos arriba ¡Ahora sí! Oye chiquita, solo porque bailas bonito Solo porque bailas moviendas hasta correr Chiquitita y colorada, de pollerita morada Chiquitita y colorada, de pollerita morada Eres una mentirosa, eres una traicionera Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Solo porque quererte a ti, desde muy lejos yo vengo Solo porque quererte a ti, hasta me llame de reto ¡Ay chiquitita y colorada! Y de esa cosita, ¿verdad? ¡Ah no, no! ¡Tatuaje ha sido! ¡Mira chicas solteras cómo mueven, cómo mueven! ¡Los amigos de la danza! Chiquitita y colorada, de pollerita morada Chiquitita y colorada, de pollerita morada ¡Eres una mentirosa, eres una traicionera! ¡Eres una mentirosa, eres una traicionera! Decías que me querías, decías que me amabas Decías que me querías, decías que me amabas Solo porque quererte a ti, desde muy lejos yo vengo Solo porque quererte a ti, desde muy lejos yo vengo Y solo para verte, cobrita Y la familia Maurizanga, ¿cómo baila? Con las manos arriba Y esa chiquitita y colorada Así vamos a ver a la gente más alegre Las manos arriba, por favor Eso, qué bonito Y vamos a gritar bien fuerte, por favor En esta parte ¡Que viva el graduado! Lo escucha un poquito más fuerte, por favor ¡Que viva el graduado! ¡Que viva el dueño de la casa! ¿Y dónde está el graduado? Yo quiero ver al graduado, por favor Arriba la mano ¿Alguien ha visto el graduado? Ah, no Esta es la cocina ¡Y que viva los padrinos! Esas manos arriba En los padrinos Y esto dice ¡Ah, sí, bonito! Y solo para que bailes bonito ¡Dándose la guatita! Las palmas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las palmas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Eso tiene que ser Eso tiene que ser La envidia de mi mujer Eso tiene que ser Eso tiene que ser La envidia de mi mujer Eso tiene que ser La envidia de la azúcar El ramo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El ramo de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que ser Si eso tiene que ser Escoba de mi mujer Eso tiene que ser Si eso tiene que ser Escoba de mi mujer ¡Oh, ya qué sabor! Si la anteanto Está de fiesta Y la familia Mourizá Que está bailando Ahora sí Los amigos El sonido También se puso a bailar ¡Vaya qué bonito! ¡Oye! El cuero de mi chivito ¿Para qué voy a vender? El cuero de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que ser Si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Si eso tiene que ser Si eso tiene que ser Colchón de mi mujer Las patas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Las patas de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Si eso tiene que ser Si eso tiene que ser Bastón de mi mujer Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Bastón de mi mujer Y cómo se baila esta cancioncita Cómo Bándose la guatita bien bonito Así, así, así Así, así, así Los cascos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Los cascos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Zapatos de mi mujer Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Zapatos de mi mujer Eso tiene que ser Esos tacos de mi guaprita Los cachos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Los cachos de mi chivito ¿Para qué voy a vender? Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Sombrero de mi mujer Y eso tiene que ser Y eso tiene que ser Sombrero de mi mujer Otra vez Grupo Castro Sí señor ¿Y dónde está la familia Chauca? Hacia la mano Hacia la mano A la familia Guamán Seguimos, 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 seguimos Y dónde está la señora María Maurizanca Ahora sí vamos a ver A doña de la casa Está bailando La doña de la casa Eso Para la mamita Qué bonito Moviendo esa bollerita Y para Ángel Maurizanca Eso Los amigos de Sala 1 Levantaron a bailar Ahora sí Y se arrancó la fiesta Que viva el graduado Que viva los padrinos Yo quiero ver A esas manos arriba La gente más alegre Por favor Arriba la mano Arriba la mano Arriba la mano Lo más alegre Es eso Esto es mi gente Silente alto Qué bonito Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Si ella no me quisiera Yo más tengo que sentir Si ella no me quisiera Yo más lejos se entiera Escucha, paprita Dicen que es carichina Pero yo no lo creo Dicen que es carichina Pero yo no lo creo Porque yo mismo veo Que ella misma cocina Porque yo mismo veo Que ella misma cocina Si ella no cocinará Cocinera le diera Si ella no me la barra La bandera le diera Eso sí Qué bonito Bailamos Y así de sí Esa huevita Una vueltita Una vueltita A los más alegres Eso sí Otra vueltita A los caballeros Al padrino Una vueltita Por ahí Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Si ella no me quisiera Yo más lejos se entiera Si ella no me quisiera Yo más lejos se entiera Así decía Cuando quería Así decía Cuando quería Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Si ella no me quisiera Alto palo le diera Si ella fuera soltera Con ella me casara Y si ella fuera soltera Todas las noches Te hiciera bailar Y dónde está la parejita Más alegre Vamos a ver La pareja más alegre Las manos arriba ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? Si darte alto ¡Qué bonito! Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Si ella no me quisiera Yo más lejos se entiera Si ella no me quisiera Yo más lejos se entiera Dicen que es carichina Pero yo no lo creo Dicen que es carichina Pero yo no lo creo Porque yo mismo veo Que ella misma cocina Porque yo mismo veo Que ella misma cocina Si ella no cocinara Cocinera le diera Si ella no me la barra La bandera le diera Tengo, tengo una axiola Y una axiola Y una axiola De silante alto Pero si ella no me la barra Harto palo le diera ¿Sí o no? Día y noche Dice DJ Vea Así nacía Cuando quería Así nacía Cuando quería Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Tengo, tengo una axiola Ella mucho me quiere Si ella no me quisiera Harto palo le diera Si ella fuera soltera Con ella me casara Ay Cholita Ay Cholita Si así como bailas Cocinaras A todas las fiestas Llevaras Solo para que bailes bonito Así dándose la buenita Moviendo esa bollerita Ahora sí vamos a ver El graduado ¿Dónde está el graduado? Para joven Alex Yupa Eso arriba la mano ¿Dónde está la parejita? Haga sacar la mascarilla De la chica De su amiga La novia Ah no Ex Ex amiga pues ¿Y dónde están los padrinos? Yo quiero ver Las manitos arriba Los padrinos Por favor Hace la mano A los padrinos Arriba 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 La mano arriba Eso Eso Cha 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 Eso es alegría Y así nos viene Para las chicas solteras ¡Eh! Oye Oye Guambrita Cuando estaba en España Cuando estaba en los Estados Unidos Tú me decías que me querías Pero ahora mira cómo se pone de simular Cuando estuve en España Tú me decías que me querías Cuando estuve en España Tú me decías que me querías Ahora que ya he regresado Me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Tanta morenita y zamba Me dices que no me conoces Tanta morenita y zamba Me dices que no me conoces Por mí estará llorando Cuando estuve en España Cuando estuve en España No me decías que me querías Cuando estuve en España No me decías que me querías Ahora que no tengo nada Me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Tanta morenita y zamba Me dices que no me conoces Tanta morenita y zamba Me dices que no me conoces Por mí estará llorando Oh, si se baila bonito Y esto es el ensino de Grupo Castro, si señor Para bailar y gozar Junto a la familia Maurizaca, si señor Cuando estuve en España, tú me decías que me querías Cuando estuve en España, tú me decías que me querías Ahora que ya he regresado, me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Anda, morenita y zamba, me dices que no me conoces Anda, morenita y zamba, me dices que no me conoces Por mí estarás llorando Cuando estuve en España, tú me decías que me querías Cuando estuve en España, tú me decías que me querías Ahora que no tengo nada, me dices que no me conoces Me dices que no me conoces Anda, morenita y zamba, me dices que no me conoces Anda, morenita y zamba, me dices que no me conoces Por mí estarás llorando Esa vueltita Oiga, ya se cansó una soltera Saque otra soltera, maestro, eso Por allá, por allá, por el fondo ¿Y dónde es el graduado? Yo quiero ver esa vueltita del graduado ¡Qué bonito, vean! Bueno, joven Alex, zumba ¿Cómo baila? ¿Cómo baila? A todos los señores invitados Gritamos bien fuerte ¡Que viva el graduado! ¡Que viva la fiesta! Eso, ¿dónde está la familia Maurizaca? Vamos haciendo presentes Amarnos arriba, por favor Eso Vamos bailando, vamos bailando Marca el paso, marca el paso Marca el paso Y ¿dónde están las chicas solteras? Hásele a mano, hásele a mano Para esas solteras del año El año pasado, dice por ahí Cuando eras soltera, muy bonita te ves Cuando eras soltera, muy bonita te ves ¿Cuántas veces he robado que te casaras conmigo? ¿Cuántas veces he robado que te casaras conmigo? El tiempo va pasando, tu orgullo no lo has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no lo has dejado Y a ver por orgullosa, soltero, no te quedaste Y a ver por orgullosa, fallados, ella te dice Tu belleza, tu orgullo, en adelante ha servido Ahora caminas sola, sin que nadie te quiera Te quieren para un reto, todos juegan contigo Y a ver por orgullosa, soltero, no te quedaste Y donde están las solteras Yo quiero ver esas manos arriba, las solteras Para esas chingas bonitas de la fiesta Y los solteros Hacen la mano a los solteros Sin compromiso Así como yo La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Y eso pasito sabroso Y la familia es chonca, como baila, como baila Para familia Guamá Eso pasito, eso pasito, eso pasito Cuando eras soltera, muy bonita te ves Cuando eras soltera, muy bonita te ves ¿Cuántas veces has rogado que te casaras conmigo? El tiempo va pasando, tu orgullo no lo has dejado El tiempo va pasando, tu orgullo no lo has dejado Ya ves por orgullosa, soltero, no te quedas Ya ves por orgullosa, payado, se ya te dice Tu belleza, tu orgullo, el nada te ha servido Ahora caminas sola, sin que nadie te quiera Te quieren para un rato, todos juegan contigo Ya ves por orgullosa, soltero, no te quedas Y eso es el pasito de las chicas solteras Los caballeros solteros Y como es el pasito original Vamos, un, dos, un, dos, un, dos La vida continúa, tu experiencia es grande La vida continúa, tu experiencia es grande Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Eres una maestra, no hay alumno que aprenda Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Tú serás siempre bella, eso es tu orgullo Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Como noche de luna, tu reflejo es muy grande Tú me dices tu orgullo, el nada te ha servido Ahora caminas sola, sin que nadie te quiera Te quieren para un rato, todos juegan contigo Por ser tan orgullosa, soltero, no te quedas Y esa vueltita de la soltera, como baila por acá Como, una vueltita, una vueltita, otra vueltita Ahora sí, se nos viene para los solteros, ¿sí o no? Vamos a ver en esa parte, por favor Solteros y solteras, las manos arriba Solteros y solteras, las manos arriba Oigan las mujeres que no alzan la mano Es porque pesa, ¿qué caballero? Pero diga maestro, diga, no sea chole Es porque pesa los... Los cachos, ¿sí o no? Y la lamita Que está bailando con el caballero más chido de la fiesta Arriba la mano, por favor Hace la mano, por acá, una Y el graduado, ¿dónde está el graduado? Arriba la botellita, eso que bonito El padrino ¡Que viva los padrinos! Y estamos celebrando A la Virgen de... Guadalupe Gritamos bien fuerte ¡Que viva Virgen de Guadalupe! Y que viva San Juan Bosco ¡Que viva Virgen de la Nube! ¡Que bonito así bailamos! ¡Así gozamos! ¡Chulla vida, carajo! Esta es para esa bombrita Sí, para ti, corazón ¡Ay, mira, poza, carajo! Mira esa cosita, cómo mueve Ay, mira, poza, carajo Tiene una cosita, carajo Ay, mira, poza, carajo Tiene una cosita, carajo Pide a chinchosa, carajo Pero sabrosa, carajo Pide a chinchosa, carajo Pero sabrosa, carajo ¡Ay, mira, poza, carajo! Es caprichosa, carajo Ay, mira, poza, carajo Es caprichosa, carajo Y la raposa como baila, como Y moviendo esa cosita la raposa Mueva, 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 mueva Ahora si el animador está bailando Para el único de los únicos Como Ay Miraposa Kacay, quiere una mañana Ay Miraposa Kacay, tiene una mañana Haz me rabito a Kacay y cuando se baña Kacay Haz me rabito a Kacay y cuando se baña Kacay Ay Miraposa Kacay, es coquetón a Kacay Ay Miraposa Kacay, es coquetón a Kacay Viendo a soltero agajay, mueve la gola agajay Viendo a soltero agajay, mueve la gola agajay Se va llevando agajay, pronto a la jodi agajay Se va llevando agajay, pronto a la jodi agajay Mira esa raposa, échala coquetón, está bailando ¡En la fiesta del graduado! ¡Como dice! Ay, mira posaje agajay, tiene una cosa agajay Ay, mira posaje agajay, tiene una cosa agajay Mira esa raposa, échala coquetón, está bailando ¡Como dice! Ay, mira posaje agajay, tiene una cosa agajay Mira esa raposa, échala coquetón, está bailando ¡Como dice! Mira esa raposa, échala coquetón, está bailando Ay, miramos a Cacay, es caprichosa Cacay Ay, miramos a Cacay, es caprichosa Cacay Para esa raposa, ¿cómo baila? ¿Cómo baila? Pero esa raposa tiene una maña Solo para bailar Dos cosas a la guatita, qué bonito ¿Y cómo mueve la raposa? Ahora sí vamos a ver a la gente más alegre Arriba la mano a los que sean más alegres en la fiesta ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva el graduado! ¡Que vivan los padrinos! ¡Y que beban los padrinos! ¡Que beban, que beban, que beban los padrinos! Yo quiero ver esas manos arriba de todo el mundo, ahora sí Arriba, 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 arriba la mano ¡Eso! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Fuera! Grupo Castro Y sonido Y sonido Chobani Producciones ¿Para qué más? A la fiesta de Morrizaca, sí señor Y como suena ese acordeoncito En vivo ¡Ay, soledad! Yo sí dije, no tomes soledad Como dicen, como dicen Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Por tus ojos de colen Por tus ojos de colen No es la vida soledad No es la vida soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Baila soledad Como baila, como baila Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Por tus labios rozaditos Por tus labios rozaditos Yo me muero soledad Yo me muero soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Y donde sea la soledad Para María Para doña de la casa Pues Para María soledad Para María Maurizaca Que bonito Alaguita soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Si me quieres con ternura Si me quieres con ternura Yo me muero soledad Yo me muero soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Agua de la soledad, agua de la soledad, chicha de San Sebastián, chicha de San Sebastián Si no toman pan de cura, si no toman pan de cura, tomarán de sagristán, van a tomar sagristán Agua de la soledad, agua de la soledad Esa batita, una batita, una batita, otra batita al fondo por favor Eso así Y la amarilla soledad como buena Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Por tus ojos, por tus ojos de colón Buena vida soledad Buena vida soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Como dice, como dice Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Por tus labios rozaditos Por tus labios rozaditos Yo me muero soledad Yo me muero soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Y una vueltecita de soledad Una vueltita Otra vueltita Y Alaguita soledad Como dice, como dice Alaguita soledad Alaguita soledad Buena moza soledad Buena moza soledad Si me quieres con tonura Si me quieres con tonura Yo me muero soledad Yo me muero soledad Alaguita soledad Alaguita soledad Y que vive el graduado Agua de la soledad Agua de la soledad Chicha de San Sebastián Chicha de San Sebastián Si no toma el padre cura Si no toma el padre cura Ha de tomar sacristán Ha de tomar sacristán Agua de la soledad Agua de la soledad Y vamos a ver Esa parejita De graduado Ahora sí ¿Dónde está el graduado? Y ¿Dónde están los padrinos? Agua de la soledad Y la gente más alegre ¿Cómo vaina? ¿Cómo vaina? Arriba las manos Arriba las manos Arriba las manos Eso solo para calentarse Vamos a ver Esa parejita más alegre Seguimos ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Qué dice mi pana? Ya Terminó la hora De descanso dice Vamos a bailar Vamos a gozar Hasta que se acaben Los tangos esta noche ¿Sí o no? Eso Sostigando el piso Maestro Ahora sí vamos a ver A ese chulo traposo Mira cómo va Acachicaldito para mi banda Vea Acachicaldito Más sazonal Cachicaldito Ay cachicaldito Más preparadito Cochulla huevito Compite quesillo Cochulla huevindo Compite quesillo Diciendo soy pobre A mí me desprecias Ay longa bandida Malagradecida Diciendo soy pobre A mí me desprecias Ay longa bandida Malagradecida Para esa longa bandida Ay longa bandida No sabes amar Ay longa bandida No sabes querer Echa la niñada No quieres comer Ay cachicaldito Más sazonadito Echa la estirada No quieres comer Ay cachicaldito Cochulla huevito Mira ya la niñada De esa huambra No quiere bailar Pero dése una vueltita Eso así Otra vueltita por ahí Ay longa bandida Ay cachicaldito Cochulla huevito Ay cachicaldito Más sazonadito Más sazonadito Escucha caballero Con mi comadrita Tú andas durmiendo Con mi comadrita Tú andas durmiendo Ya todos sabemos Qué es lo que ha pasado Ya todos sabemos Qué es lo que ha pasado Escucha caballero Por andar del boracho Tú mujer con otro Por andar del boracho Tú mujer con otro Cachudo, cachudo Igual que tu taita Cachudo, cachudo Igual que mi pana Ay cachicaldito Con chico de huevito Ay cachicaldito Con mi piquecillo Pero no vean la cara Mi pana Por favor Cancioncita Nomás es Ay si sonríe Esa bandida Vean Cuando dice cachudo Ay si levanta A bailar Ay cachicaldito Más sazonalito Ay cachicaldito Más preparatito Con chulla huervito Con piquecillo Con chulla huervito Con piquecillo Con mi comadrita Tú andas durmiendo Con mi comadrita Tú andas durmiendo Ya todos sabemos Qué es lo que ha pasado Ya todos sabemos Qué es lo que ha pasado Ay baile te has ido Botando la casa Ay baile te has ido Botando la casa Y esos pobres cobas Llorando han quedado Y esos pobres cobas Llorando han quedado Ay cachicaldito Con chulla huervito Ay cachicaldito Con piquecillo Esa bandita Esa bandita Esa bandita Yo quiero ver Esa parejita Del fondo Cómo baila Ay cachicaldito Ay longa bandida Ay qué rico Oiga qué bárbaro El cachicaldito se va Ahora sí Cómo baila Cómo baila Cómo baila Cómo baila